¿Qué es la Arquideas? Nosotros somos de derecha e izquierda Josías, Lucas, Matías y Elías. Sacamos una mención especial, una mención honorífica en un concurso internacional de arquitectura que se desarrolló en Londres, justamente en el Hyde Park. Lo desarrolló una plataforma española que se llama Arquideas. Y justamente es un premio valioso porque por ahí pone en el lugar el trabajo que venimos haciendo desde la arquitectura acá en la provincia de Misiones. ¿Y cómo surgió la idea? ¿De quién nació la idea de poder participar? ¿Fueron convocados por alguna institución? Cuéntenos un poco. No, nosotros cuatro y otro grupo de arquitectos formamos un grupo que se está dedicando a realizar concursos digamos a esta modalidad y para este concurso fuimos nosotros cuatro los que nos anotamos y bueno, resultó el equipo que sacó la mención honorífica. ¿Y cuánto tiempo? Sé que fue el único equipo misionero en concursar, lo cual ya de por sí es mucho orgullo para nosotros. Pero cuéntanos cómo fue el proceso, desde la idea, cómo decidieron presentar de esta manera. Fue fácil conversar, llegar a un acuerdo, no sé. La verdad que la idea siempre va surgiendo de la práctica que estamos haciendo nosotros, justamente nos estamos conociendo también cómo trabajar en modo competitivo. Todos tenemos la idea y la intención de apuntar a concurso arquitectónico, nos gusta, creemos que es una herramienta fundamental, digamos, para poder hacer cosas, para que el modo de conseguir el diseño en general sea por medio del concurso. Y se dio que entonces nos juntamos, justamente en este caso nosotros cuatro, a la hora de llevar el concepto, uno va tirando una idea, la que parece y la más fuerte, digamos, entre nosotros competimos y cada uno después aporta su mirada y se la mejora, digamos. En base a eso después se trabaja hasta llegar al producto final, que creemos que es lo mejor entre nosotros cuatro, digamos, justamente. Se pregunta también a los más allegados, siempre buscando la manera en cómo poder potenciar la idea, digamos, de que el concurso atrape al jurado. ¿Y cuánto tiempo les tomó todo ese proceso? Algunos detalles. ¿Quién vino con la idea? A mí me dijeron que uno de ustedes fue el que anunció que hay un concurso. Bueno, por favor, cuéntenos esas anécdotas. No, bueno, y como justo decía Elías, nosotros fuimos parte de un grupo más grande, entonces siempre se van mostrando los links, nos mandamos de los concursos que van surgiendo, entonces ahí vamos debatiendo y viendo qué concurso podemos hacer. Y bueno, surgió justamente esto, nos dividimos nosotros cuatro para hacerlo, y ahí arrancamos. En general, ¿qué tomaba en cuenta este concurso? ¿Qué creen ustedes que fue lo que les dio el elemento diferenciador entre la propuesta, esta propuesta misionera, este equipo frente a otras? Sí, por ahí nosotros últimamente estamos concursando en competencias que tienen que ver por ahí más con lo social. Esta vez como que nos salimos un poco de nuestra raya y empezamos a ver por ahí competencias con un toque más creativo. Este pabellón era un pabellón de la música. Nuestra idea por ahí se basaba en tratar de corporeizar o de dar forma a la música, así que era por ahí algo complicado, ¿viste? Entonces eso termina resultando en una malla alaveada, tipo con ondas, representando justamente el poder de la música, y era esta malla la que generaba los espacios, un espacio superior que era como más para la comunidad, más para la sociedad, y un espacio interior, soterrado, una suerte de subsuelo, como un museo en la tierra. Entonces esta idea, por ahí con muy pocos elementos, poder generar dos espacios y poder generar un objeto arquitectónico atrayente, fue por ahí lo que nos hizo sobresalir de otras propuestas. Muchos artistas se inspiran a través de sus experiencias. Algunos de ustedes es músico, no sé, comenzaron a buscar. ¿Cómo surgió? Porque, por ejemplo... Una de las miradas que también prestábamos atención era la importancia que tenía, que era el jurado, digamos, el concurso. El jurado realmente eran figuras relevantes mundialmente, desde Inglaterra, España, Argentina. Había un estudio de Argentina que era como jurado también. Eso a nosotros también nos inclinó un poco a ver para dónde atacábamos la problemática que se planteaban las bases y poder tratar de llegar a la altura de lo que el exigente jurado pedía. Este, digamos, es uno de los primeros pasos que, bueno, si bien han estado participando en concursos, pero este sería uno de los primeros pasos porque ustedes me comentaban, nuestros invitados nos comentaban que es de suma importancia para la carrera profesional que ustedes ejercen poder participar de ese tipo de concursos para ganar, me imagino, experiencia también y compartir diversos conocimientos también con sus pares en otros países. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo, reforzando eso que me habían comentado detrás de cámaras, con el tema de los concursos, qué están esperando para acá en el corto plazo y, bueno, y ahora qué esperan también con esta premiación. Sí, sin duda, este tipo de modalidad lo que nos hace es trabajar constantemente la creatividad y a la vez mostrar lo que nosotros como arquitectos y como misioneros podemos llegar a hacer y como objetivo, obviamente queremos, ahora empezamos a participar en concursos que se van a llevar a cabo si uno logra el primer puesto, se llevan a cabo. Es más, hace poco participamos en un concurso en el cual ya se construyó el primer prototipo que fue una vivienda de emergencia y también participamos en un concurso en el cual participamos 12 arquitectos que estamos esperando todavía los resultados que también si lo ganamos se va a construir. Entonces nuestro objetivo es que se construyan las obras que estamos diseñando. Claro, imagino que explotar también el talento misionero al ser un sector que, Misiones es muy rico en diferentes, digamos, y ahora en el tema de, hace poco yo entrevistaba también a un grupo de arquitectos también que habían obtenido un premio, también en primer lugar en construcciones de viviendas sustentables, si no me equivoco. Y ahora es un boom en el tema de Misiones, ¿no? Y me pareció súper interesante lo que ustedes dicen, ¿no? La importancia. Ustedes empezaron con proyectos, como me dicen, concursando en temas sociales y ahora agregarle la música que también puede ser muy social, ¿no? Como estudiante, ¿tú cómo ves estas oportunidades de poder participar? No, justamente lo que quería acotar a lo que decía Matías era que nosotros al ser jóvenes también es como una chance de insertarnos al mundo laboral, digamos, porque es difícil conseguir un encargo, digamos, de una manera directa y también es un lindo ejercicio para también uno poder proponer cosas nuevas que no te van a llegar por un encargo directo de un cliente, digamos. Entonces, es una linda oportunidad para poder ensayar ciertas cosas que es difícil de recibirlas. Entonces, por ese lado también es interesante la experiencia. Interesantísimo. Ganando experiencia, pudiendo compartir y, bueno, siendo orgullo misionero aquí. Muchas gracias a ustedes si hay algo más que nos puedan contar. Si no, de todas maneras, muchas gracias por su participación aquí. Para acotarlo más, un poco más, agregar a lo que dijo Josías, digamos que realmente para nosotros es muy importante este colectivo que se está generando porque es un colectivo que va creciendo. Empezamos con cuatro, con tres. Cada uno fue acercando a aquellos que les interesaba concursar, que se compromete. ¿De toda la provincia? Claro, evidentemente. Se da porque justamente somos compañeros, ¿no?, de la facultad. Pero lo importante acá es que se está dando como una energía para que, en algún sentido, tengamos un respaldo como concursantes, como arquitectos jóvenes y que sean evaluados por gente de afuera. También nos da una manera de decir, bueno, acá hay potencial, digamos. En la provincia hay potencial. Estamos a la altura, a nivel mundial, para poder resolver cualquier tipo de problemática. Es una manera también de poder hacernos ver, digamos, como dice Cosía, digamos. Y resaltar también por ahí a la herramienta del concurso de arquitectura, como hablábamos. Nos parece importante justamente el concurso de arquitectura como un democratizador de la profesión, ¿sí? Participar a nosotros de un concurso nos hace igualarnos con cualquier otro arquitecto del mundo, de edades mayores, de experiencias mayores, y competir palo a palo con ellos. Justamente, como dicen los chicos, nos da experiencia a nosotros, pero nos permiten también generar conceptos y concepciones innovadoras de la arquitectura todo el tiempo, ¿no? Claro, ese es un flux que tienen los jóvenes, ¿no? Que pueden llegar a la tecnología, que no sean los arquitectos más antiguos, no lo digo, pero me refiero a que tienen todo este afán de poder aprender y absorber todos estos conocimientos. Entonces, me parece que estuvo muy buena esta iniciativa. Y, por ejemplo, si, no sé, conocemos a algunos arquitectos en otras partes de la provincia, ¿cómo podemos comunicarnos con ustedes para poder, digamos, seguir intercambiando todo esto? Justamente nosotros, por tener esta mención honorífica, entramos en una segunda etapa de la evaluación, que entran algo así de 15 finalistas nada más, son los primeros, más los que son de la dimensión honorífica. Y entramos a una competencia interna que el premio mayor se lo da a la gente. Justamente nosotros ahora lo que le vamos a pasar es un link, si ustedes pueden pasar en algún lugar. Pasamos en la página, se vota la mejor versión, ya sea competimos de igual a igual con todos, de nuevo, los primeros 5 o 6 puestos que habíamos entrado, digamos, en mención. La idea es que tienen que entrar a la página, que es la plataforma arquidea.net, hacerse el usuario y ir a nuestra propuesta, que es la 12-20. Y de esa manera ayudarían, digamos, a la votación para que ganemos el premio de Arquidea. Una manera de tratar... El premio de Arquidea lo que hace es resaltar un poco la voz y el voto de la gente en general. No solamente el jurado, sino esta vez lo importante son los usuarios, digamos, de la página.